de la noche les damos la bienvenida al sorteo 68 56 estamos en superastro luna para hoy domingo 27 de noviembre nos acompañan los delegados de coljuegos secretaria distrital de gobierno y superastro juegan las balonteras con su autorización ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo siempre se va apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo los invito a conocer el resultado el ganador es el número ocho dos cero siete signo escorpión verifiquemos el resultado gana el número ocho dos cero siete escorpión ochenta y dos cero siete el signo escorpión delegada de coljuegos confirmenos si el resultado es correcto es correcto gracias a todos felicidades no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones haz clic en uno de estos vídeos para ver más resultados gracias por ver este vídeo y mucha suerte no no no